Es la mesa, es la mano que mece la cuna de todo esto. Cobrando casi 50.000 euros y está hoy aquí. Vaya a su pueblo. Vaya a tomar... ...hace la mesa en los medios de comunicación y crea conveniente. Pero en el pleno del Ayuntamiento de la Victoria no es lugar para ayudar a la pública. Pero su poca capacidad no tiene que acceder a la pública. Su poca capacidad. Creo que la suya es menor. Creo que yo tengo más titulación que usted. Su falta de respeto es no entender que no se está faltando respeto. ¿Vale? No se está faltando respeto. 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 No se está faltando. No se está faltando. No se está faltando. Yo vengo preparado para dar el tiempo. No se está faltando respeto. Respite la intervención. Respite la intervención. Respite la intervención. Respite la intervención. Siga la intervención. Siga, por favor, no siga vendiéndose conmigo. Señor, ni intervención o que ni responsabilidad no la suya. Asistente de la... ¿Vale? El público asistente de la... ¿Vale? El público está para la oye. ¡Vale! Señor Mano Domínguez... ...con toda educación... ...es usted la mano que me hace la cuna. Siento vergüenza que yo haya...